El Zunca se declaró en conflicto con la empresa argentina Milicic, contratada por UPM para realizar el nivelado del predio, donde se instalará la planta de celulosa. Bueno, el conflicto se debe a que tenemos en el entorno de 20 compañeros, sobre todo camioneros y retristas, que fueron contratados por la empresa Milicic, y bueno, que al día de hoy, en definitiva, no les ha dado trabajo y tampoco les ha pagado los jornales que debieran estar a la orden. Entonces, bueno, eso es un poco el motivo del conflicto. El Sindicato de la Construcción, antes de declararse en conflicto, denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la situación. Obviamente que todo esto nosotros quisimos que no pasara, nos quisimos comunicar con la empresa, citamos al Ministerio de Trabajo a UPM y a la empresa, solo se presentó la empresa, pero bueno, en definitiva, ese es el... ¿Ellos están contratados? ¿Ellos están contratados? ¿Ya tienen un contrato firmado? Bueno, ellos tienen un contrato firmado, el cual hoy la empresa no lo presenta. O sea, nosotros, en el comienzo de los intercambios que tuvimos con la empresa, le planteamos, bueno, que los compañeros, a su entender, habían firmado el contrato de trabajo, tenían que haberle dado una copia, no se la dieron. Mirá, nosotros lo que tenemos establecido por el convenio colectivo, no solo para esta obra, para todas las obras del país, que en tanto y cuanto tengamos un conflicto, digamos, las partes nos damos un tiempo para. Nosotros acá no tenemos aplicado ningún protocolo de prevención de conflicto, porque, te repito, en el caso de UPM ni siquiera se presentó, ni siquiera nos pudimos comunicar. Entonces, no hay protocolo de conflicto que esté operando. Por otra parte, el ZUNCA reclamó el ingreso de trabajadores sorteados en la obra del ferrocarril central, que se realiza en Durazno. Ahí estuvimos con los compañeros de la Comisión de Desocupados de Durazno, porque esa es una obra que, obviamente, ha generado una expectativa muy importante. Hace ya, en el entorno de los tres meses para atrás, se había hecho el sorteo correspondiente por la ley de manobra local, donde se sortearon nueve puestos de trabajo, y al día de hoy, solamente hubo un ingreso de esos. Por lo tanto, allí lo que estábamos reclamando es que rápidamente el ingreso de los compañeros que habían sido sorteados por la manobra local, así como también, si bien ya hay compañeros que están trabajando de otros departamentos, la posibilidad de que también hubiera una participación muy importante, sobre todo de compañeros de la zona. El sindicato continuará entregando volantes en Peaje Centenario, informando sobre las situaciones planteadas.